Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con MarioTenis, justamente por donde habíamos dejado, así que vamos a continuar para arriba, para avanzar un poquito más. Cumple del monte Cegisca. Bueno, pues ya estamos cerca. ¿Tú crees que de verdad habrá un cristal mágico en este sitio y que nos encontraremos con un monstruo de hielo? Me conformo con evitar eso último. Habrá que estar alerta y explorar con mucho cuidado los alrededores. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos la raqueta y es lo que conseguimos en el anterior episodio. Y ahí está el cofre. Y ahí tenemos el siguiente boss. Que habrá que darle en el ojo, me imagino, para quitar los corazones. A ver que... ¡Uh! Vale, que aquí nos rebalamos. ¡Vamos! 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 No puede ser esto, ¿verdad? ¿En serio? No, no le hemos quitado el corazón Buah, ni de coño nos hacemos este ¿Se puede reiniciar? No Nos gana este boss Está justo, justo, ¿eh? No sé yo cómo va a ir No sé yo cómo va a ir Nunca son mundos Venga, va Joder, está muy justo, ¿eh? No puede ser, tío, me estoy muy nervioso No llegamos, no llegamos No A ver, un momento que me da agua mientras Y ahora sí Más a la altura No bigo Más a la izquierda vale un corazón menos y vamos a hablar hace tiempo antes que hemos tardado mucho en serio con esto lo matamos perfecto venga va vamos sobraos ahora mismo tenemos cuatro raquetas madre mía no sé yo me han caído dos veces madre mía me va a alejar vamos con el tiempo poco justos ahora perdona no le he dado la mano tío no 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 tengo ni idea de lo que hay de un cristal mágico en el Luigi, pero me niego, dicen que hay un monstruo en la profundidad del océano que está en la mar alterada últimamente, es demasiado peligroso, al parecer hay un viejo tesoro hundido por estos lares, a los monstruos les encanta todo lo que brilla, así que eso hay que sumar a dos pastos, vale, pobre de aquel a quien pille por banda, yo desde luego no tengo la más mínima intención de acabar dentro de la barriga de una bestia tan terrorífica, con que un viejo tesoro hundido, seguro que es el cristal mágico, Luigi los demás andaron también al acecho, Ah, creo que aquí íbamos a luchar contra él, Bahía del Mar Bravo, ah pero lucharemos aquí, hostia, si a quien está, este es el famoso monstruo marino, un Blooper, bueno Mario ya sabes que hay que hacer acá con él, derrota a Blooper en el partido de tenis, vale, que cabrón mola mucho este escenario pero con el cambio climatológico Dios como odio eso no tenía suficiente poder, uff, este partido va a estar chungo, voy a ganar primero chaval, es la primera vez que alguien me gana ¿En serio? Madre mía que paliza me está metiendo chaval ¿Qué te ha parecido eso? ¡Ah! 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 ¡Está chungo esta partida, eh! No, tío Es que no puedo hacer cositas Teñando el palo ese ahí Madre amor hermoso, chaval En serio Me revienta este, me revienta que te cagas Este ya es lo mejor que la gente del online No, 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 no Es que te metes eso y estás jodidísimo, eh, amigo No puede ser esto, ¿verdad? Tengo que ganar este, eh Si no ganamos este, hemos perdido No puede ser esto, ¿verdad? Es que, qué asco de palo, tío ¿Qué hace? Ah, me jode cuando se queda parado No, Mario, tío, no pierdas No puede ser esto, ¿verdad? No, no sabe, tío, una paliza No sabe, tío, una paliza No puede ser el puto cabrón este Qué cabrón, tío Vaya paliza nos ha caído encima Era muy difícil ganar, Mario, pero no te preocupes Por eso ya que lo conseguirás A dos juegos, tres sets No puede ser Es que no podemos perder esas cosas tan tontas, tío No puede ser No puede ser Toma ya, hostia, madre mía No puedo dejar la boleada, tío No puedo dejar la boleada, tío No puede dejar la boleada, tío Tiene la ventaja, él, eh No puede ser No puede ser Ah, vale, un juego ha ganado él Venga, va, vamos a intentar ganar el siguiente Te empatamos Es que, tío, como puede... No, fuera La hemos cagado No podemos perder esa, esa sí No, no hemos llegado Ahora tiene toda la ventaja Ahora tiene toda la ventaja ya Pero... Ah, vale Es que digo, no me jodas ya ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué intenta este? Esas hay que fallarlas nunca, hay que intentar no fallarlas Va No se ha ganado Venga Hay que intentar ganar nosotros este Si no, adiós Como hasta que me estás contando, amigo Como hasta que me estás contando, amigo Vamos, Mario, tú puedes, hostia Vamos, Mario, tú puedes, hostia Venga, Mario Venga, Mario, tú puedes, coño Venga, va Venga, va Venga Hay que ganar ahora el segundo juego Venga, hay que ganar ahora el segundo juego Venga, hay que ganar ahora el segundo juego Perdona Eso ha sido muy rastrero, eh Lo que es un juego Venga 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 No 10 Seguir A No puede ser Qué hijo de puta, tío Es que es muy chungo este cabrón Muy chungo No, no llegaba Es que, ¿qué pasa? ¿Que él sabe dónde va a ir la pelota? No me jodas, tío Tengo que ganar este punto Si no, a la mierda, eh Tío, o sea Pero cómo sabe él ¿A dónde tiran? No me jodas Es imposible, eh Es imposible eso No puede ser Es que es una barbaridad ¡Punto de break! ¡No! ¿Cómo que fue? Me cago en la hostia ¡Qué cabrón, tío! Ya que así ya tengo que ganar dos juegos, eh Tío, es que le da con la estrella Porque luego la iba a aprovechar, eh ¿En serio, tío? ¿Otra vez la estrella tú? ¿Cómo puedes ser tan cabrón? ¡No! Hay que meterle la estrella nada más que podamos, ¿eh? No puede ser esto, ¿verdad? No esperaba que le diera el puto palo ¡Eh! Vale, menos mal ¡Hala! ¡Para tu casa! ¡Hostia! ¡No! Un segundito más, tío, le daba Mira la ventaja ya ¡No! Ha salido fuera Es que este corre mucho ahora aquí con el agua Es muy difícil este combate Es que no me jodas Me ha ganado otra vez Bueno, al menos ahora le ha costado más ¡Uf! Madre mía, esto ya cuesta, tío Esto ya cuesta A ver, ahora, ¿cómo coño hacemos esto? Para, pa, pa, pa Venga, va Es que que la primera te la meta así en la cara Es que es como de ¿En serio, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Qué asco de palo, tío! Es que ojalá podía jugar este partido sin palo Se iba a cagar Cabrón este ¡No me jodas! Es que parece que yo hago el palo Él también lo hace Obligatoriamente Porque ya me lo ha hecho varias veces A la mierda, hombre ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Es que esto es de risa, eh. Esto es de risa. Uff, no sé yo si este partido voy a poder pasármelo, eh. Fuera, ¿sabes? Encima. Fuera, ¿sabes? ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Pedazo saque qué me ha hecho chaval! Es que míralo, si es que tiene la energía a tope Voy, Zed, venga Voy a ganar ya, el último, el primero Pues ahora tengo que ganar yo, este Segundo, Zed Menos mal que ha sido fuera, tío Ya me está cagando todo Tío, como no puede ser esto, ¿verdad? ¡Vamos! Casi A la mierda, hombre Tengo la ventaja ahí ahora Tengo la ventaja, ¿eh? Tengo que ahorrar la energía, ¿eh? Tengo la ventaja, ¿eh? Tengo la ventaja, ¿eh? Este cabrón me quita bastante la energía ¿Qué me estás conmigo? ¿En serio, tío? No puedes hacerme esto, tío No me puedes hacer esto No llego Es que no llego Tengo que intentar buscar otra estrategia Para ganar a este cabrón Porque ahora con la mía No puedo He visto que saques Que mete el cabrón Se me hace imposible Ganar a este Es que ahora tengo que ganar De dos juegos Otra vez Es que no me jodas Lo único que hacemos es conseguir energía Para ganarle con esto De esta manera A lo mejor es la estrategia Me parece que sí Que es la única estrategia a seguir Ahora lo vemos De esta manera Me parece que sí, esa es la estrategia. Ah, vale. Eso no vale, eso... Es que el palito es de los cojones, tío. El palito es el palito, eh. ¿Qué hace, cabrón? Nada. Vamos a jugar de esa manera. A intentar conseguir energía tranquilamente, sin problema. Y a intentar metérsela de esa manera. Es que no veo otra manera, eh. No veo otra manera de intentar ganar a este, cabrón. Esa es la única forma de conseguir la estrella. ¡Venga, va! ¿Cómo que...? Estas cosas joden, eh. No sé qué cosa jode más. Si el palito es los cojones... No sé qué, cabrón, eh. ¡Vamos! 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 Qué asqueroso el pulpo, tío Qué asqueroso el pulpo ¿En serio? Qué asqueroso el pulpo Qué asqueroso el pulpo ¿Cómo puedes salir fuera? Es que esto ya era un 40 Amigo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Qué asqueroso el pulpo Hostia puta El cabroncete Es que me va a chutar Porque tiene bastante energía, ya veréis Toma ya Empata el juego Cuando veo que el peto va ahí Y veo la luna ahí Digo, no me jodas Y ya me he mareado Y ya ¡Ah, por culo! Tengo una ventaja, ahora hay que ganar. Ahora es como el cabrón, me remonta. Me cago en su madre, es que ahora tiene ya mucha energía. ¡Toma ya! ¡Primer juego ganado! ¡Oh, joder! ¡Hostia! ¿Sabes qué me ha hecho, chaval? ¿En serio? ¡Toma ya! ¡Toma ya! No puede ser. Es que cuando me mete esos goles es como de qué me estás contando, amigo. ¡Hala, chaval! No puede ser. ¡Hijo de puta, tío! Necesitaría conseguir energía, pero es que... Falta. A ver si hace una doble falta, cabrón. Me ha regalado. Me ha regalado. Y nosotros hemos gastado energía. Y nosotros hemos gastado energía. ¡No! ¡Fuera! ¡Hijo de puta, tío! Un total servicio. En serio. El tie-break no sé hasta cuánto es, la verdad, de pun... eh... Mía coña Ahí es que me la colaba Ha hecho un sacer cabrón Y es que Ah, he gastado la energía Es que, tío Si le da sin querer Si te coge Energía, estás jodido Nada, hasta luego Tío, pero cómo puede sacar de puta madre El cabrón es este Pero a mí ya no Es que me cago en Dios, tío Es que ahí te la Te revienta No, punto de ser No, no me jodas Y es que ha sido afuera Y punto Es que qué asco de palo De verdad, eh Nada, me ha ganado el primer set Vamos a intentar ganar este Tranquilamente Bueno, tenemos que haber Conseguido energía Y haber dado la verdad Así, así Ahí ha sido suerte Que le ha dado el palo Bueno, empezamos bien A ver si hace doble falta Y me la regala Hijo de puta Hijo de puta Y se ha dado el Me cago en la puta No sé La pena es que lo hago No sabía esa falta Es que engaña mucho, tío Porque vas para allá Y te engaña el sol Ah, mira Este partido está durando la puta vida No me jodas Es que esas cosas Es ese suerte Tú no sabes que le va a dar el palo No me jodas No le damos Esto está durando la puta No, no, no No me jodas Pero si he dado el botón para darle el ataque, tío. No jodas que es bueno, tío. Es que no se ve la línea casi, tío, con la lluvia. De lejos. Digo, ahí que ahí está la línea, justo. Ya estamos. Nada, no llego. ¿Ves? Es que si paras, se te acumula. O sea, es que tienes que seguir hasta el final, cuando haces el tiempo. Nada, este juego me lo va a ganar él. Míralo, pavos. Ni de coña. Joder, qué asco el pavo. O sea, estas misiones ya me están costando la vida, eh. No voy a poder hacer nada contra este. Joder, qué asco el pavo. Joder,還是 la huella. Hifo. Vale. Hostia, quería ver la repetición porque no sé qué ha pasado ahí. Para mí parecía que le había dado el palo o algo. Un time break. Uff. Madre mía, macho. Cómo tira este de bien. ¿Cómo que falta? ¿Qué me estás contando, amigo? Me he mareado ahí. Me he mareado. Me he mareado. Me he mareado. Madre mía, luchando a puta muerte, chaval Con el pavo este Oof ¡Vamos! Venga, 4-3, joder ¡Ahhh! Me la puedo cagar ahí de esa manera, tío Me jode mucho 5-4 Bueno, me ha cogido ventaja ahora Es que a este no se va a poder dejar boleada No se puede dejar a este boleada Puto partido ¿Me lo podéis decir en serio? Oye, no hemos jugado de puta madre Este partido ha sido brutal Pero no puedo hacer nada contra este Míralo O sea, es que está igualado Saques directos y restos ganadores Es que este tío me ha reventado de saque directo Pero cosa mala, eh Hostia Voy a mirar la raqueta, tío Porque no sé O sea, se supone que esta es la más potente ahora mismo Es que ya no sé qué hacer contra este tío, eh Pues nada, solo se me ocurre otra vez contra él Ya casi, casi le tengo pillado el truco a este tío Perotelita, ¿eh? Para jugar contra este Es muy duro, muy duro Y encima teniendo el palo ese Que me mete unos cuantos así de gratis Que le haga Le ha hecho un saque Brutalísimo Y le ha dado el palo, tío Es que es lo que os digo No me jodas, tío No me jodas Es que no me digas que eso No es de risa Perdona Cuatro palos seguidos Cuatro palos Es que no puede ser, tío Le hago saques ya Que es que ni los huele, chaval Y le da el cuerpo Me acaba de hacer un juego Flipante, tío Flipante Sería, amigo No he llegado, tío Por poco Pa' tu casa No me jodas, tío Es que, telita, eh Con el palo de los cojones Madre mía Es que, es flipante, eh No, no puedo Contra este ni de coña Es que no, me cuesta la vida Este streaming no acabamos hasta que no ganemos Cierto, amigos Mira, cogí ese palo Y lo enviaba Vamos Va a flipar, eh Ha hecho bien en hacer una volea Si es que se lo deja cantado Adiós, Mario Adiós, Mario Nada, me va a hacer un perfect Estoy por dejarme ganar y ya está Marca, marca, marca Si es que, da igual Es que si jugamos solo a pegar El tía la va a tener ¿Ves? Ya está Y volvemos a la misma No he llegado a tiempo No podía hacer el ataque Que me gane, que me gane rápido Va, gáname Pa ti solo el piso Ya chaval, voy a hacer una Que ni se la espera Ya veréis No he podido Me ha reventado Este me revienta A más no poder No puedo contra él Demasiado contra mí Venga, otra vez Van a hacer la última contra él Si puedo, bien Si no Lo dejamos aquí Esto es demasiado No he podido Madre mía, chaval La que te vas a comer, hijo de puta La que me has humillado tú antes Pues te la comas ya Pues te la comas Me cago en tu madre Sí, hombre Sí, hombre Mis cojones Pa' tu casa Dios, qué asco Le gana el primero de pleno, tío No me lo creo Oh, qué asco de tío No, fuera Me cago en el puto palo Es que qué asco de campo Es el peor campo de la historia Prefiero el de las plantitas Pero es que este es imposible No Qué asco de palo, tío Es que no me lo creo Va a remontar, joder Hostia Me la he comido Jagor ¿Me guarda energía para el siguiente punto? ¿O qué? Porque este me la va a ganar, eh Pero mis cojones Qué tramezo de esta No me estás contando, amigo Joder Y va afuera No me jodas El palo Este es imposible Quinta iguales Yeah, I guess he Yeah, I guess he Yeah, I guess he La bigada Bordo S Un Officer Die De modo Bordo Calico De modo Truyo De modo Disappart Tá Lo Bien Y va afuera tío, es que no me jodas Es que eso es como de... ¿En serio amigo? Madre mía Es que tengo que ganar la siguiente Vale, primer set ¡Ah! 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 Toma ya Primer juego Madre mía que estoy... ¡Oh! ¡Ahí me la comí, Dios! Toma ya ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ahí ha sido bien para yo mí antes! Tengo que volver a conseguir energía ¡Punto de juego! ¡Jeje! ¡Falta! ¡Punto de juego! ¡No me falta! ¡Iguales! ¡Hostia, tío! ¡El puto saque! ¡Nah! Esta me la gana, ¿eh? ¡Uf! ¡Empatados a juegos, tío! ¡Estoy a treinta, tío! No puede ser esto, ¿verdad? No me jodas Es que, tío El palo Tengo que empatarla ahora Es que ahora me ha cogido de energía Ya estamos jodidos con eso No me jodas, tío ¿Fuera? Venga, ya ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 5-0, venga, hostia puta Venga, que le gano esta ahora Que le gano esta ya, hombre Si señor, si señor Quien la sigue, la consigue, me cago en la puta Que partidos mas interesantes Hostia puta No me jodas, tío, increíble Uff Maravilloso combate O sea, increíble Ha sido increíble, o sea, la gente en online Peor que este, o sea Es que, me cago en la hostia Que guapa esta este partido Hostia, lo he disfrutado Pero que me ha puesto Oh Oh Claro, vamos a dejar aquí, guardando Bueno, nada chicos, espero que os haya gustado Comentarios si os ha parecido Y hasta el siguiente episodio Chao